El planteamiento es, nosotros tenemos la obligación de electrificar porque es parte de nuestro desarrollo, así es como México puede salir adelante y por eso en ese gobierno y en gobiernos posteriores se hicieron grandes hidroeléctricas, ejemplo de la ingeniería civil, de la ingeniería hidráulica, para tener energía eléctrica. Antes de Salinas, de Gortari, la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que necesitábamos. Cuando llegamos, 52 por ciento. A los dos años ya nos habían bajado a 38. Y luchando contra todas estas reformas y jueces y todo el Poder Judicial y estos organismos autónomos invirtiendo, como lo estamos haciendo, creando plantas nuevas, bueno, pues ya tenemos 54 por ciento. No, pero no quieren eso. Quieren que desaparezca la Comisión Federal de Electricidad para que ellos puedan establecer, imponer las tarifas, como pasa en España, como pasa en otras partes, en donde el precio de la luz es carísimo. Gobierno de México.